Voy a leer tres poemas de mi poemario Reconstrucción del Vuelo, publicado por la editorial Buenos Aires Poetry de Argentina. Leyenda En mi pueblo los peces viven en los ojos de los pájaros. Cuando tienen hambre, van a la laguna y lagrimean. Cada lágrima contiene un pez. Luego juegan a pescarlos. Pájaros y versos El poeta Nuno Yudice afirma que cuando quiso escribir sobre un pájaro, éste huyó del verso. Lo intenté de otra manera. Sembré semillas en los versos y los pájaros vinieron al poema. Palabra ¿Quieres escribir un poema? No esperes que una musa te embarace. Piénsalo, sueñalo, concíbelo, siéntelo crecer en tu vientre, y cuando sus torpes movimientos te cojan de sorpresa en el micro o mientras lees tus mensajes, acarícialo, reconócelo, que sepa que estás ahí para él, haz lo tuyo antes de que nazca. Adivina su nombre en el viento entre los ruidos de la calle. Imagina los versos yendo al encuentro de Calliope. Al llegar las contracciones de tu aún extraña creación, alúmbralo en la soledad, sé tú mismo la partera, cuídalo como una madre, dale de beber de tu sangre, enséñale la rosa de los vientos, el lenguaje de las estrellas. Con el adagio de Albinón y de fondo musical, léele a Adela Zamudio, la poeta heretziarca, recítale Ítaca de Cavafis y algún verso de la Dickinson. Que escuche los noticieros, no olvides leerle cuentos, háblale de los filósofos, así como de tus antepasados. Debes saber que la vida es la metáfora de la muerte. Cuando el poema esté listo, tu cuerpo entero lo sabrá, las yemas de tus dedos lo sabrán, los versos querrán irse, entonces, sólo entonces, escríbelo, déjalo volar en cada palabra. Gracias por ver el video.